Hola, hola buenas, Ansi-chan. Hola, chadoni. Vea, Ansi, para mostrar el cariño que te tengo, te preparé comida para nuestra cena romántica. Guau, 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 guau. Es arroz con cebolla, que hay un poco de cebolla, un poquito quemada para que mejore el sabor. Y hay pavo. Pavo, eh. No pollo, pavo. Pavo, eso es de rico, eh. Eso es para ti. Sí, sí, sí. Mira, ¿quieres? Toma, abre la boca. ¿No? ¿No quieres? Sí, sí quiero, sí quiero. Ah, pero acércate a la cama, acércate a la cama. Acércate, acércate más, más. No, ya, ya, ya. Deja así, deja así. Ya sabes, soy cariñoso, me gusta hacer regalos para gente y te preparo una sorpresa, Ansi. Tengo algo en mi traje. Un pitón. ¿Cómo? Un pitón, un pitón. Ay, qué bonito. Ahora tú. ¿Dónde está tu regalo? Ah, mira, tengo un aldeano de Minecraft. ¿Esto es para mí? Sí. ¿Estás diciendo que me parezco a un aldeano de Minecraft? Sí. Mala respuesta. Está bonito, a mí me parecen bonitos los aldeanos de Minecraft. Quieres que te cante una canción, ¿verdad? Chicas, como les dije, Ansi tiene tanto talento como Shakira. No, ahora sí, ahora sí. Amor cuadrado. Esta canción está dedicada a alguien que... Soy yo. No sé, es... Dicen que es muy tryhard y que gana muchos eventos. Creo que le dicen sprint. No, mentiras, mentiras. Le dicen el francés. Podríamos crear un mundo diseñado para todo. Tú y yo. Vamos a recorrer tantos los biomas para ver. Tú y yo. El amor revivió, el amor revivió. What the fuck? Entonces, Chado, para hoy preparé unas preguntas. Esto es un test que lo vi en una serie. El método científico que hace que un desconocido se enamore de ti en 45 minutos. ¿Tú crees que funcione? Prima pregunta para enamorarse. ¿A qué persona invitarías a cenar si pudieses elegir a cualquiera? Qué pregunta tan difícil. Le diría a Kirby. Invitaría a cenar a... No, lo visto como el cagón. Lo visto como el cagón. Vale, segunda pregunta. Tú empiezas esta vez. La pregunta es, ¿te gustaría ser famoso o mucho? Sí, la verdad es que sí. A mí me gusta la fama, la verdad. ¿Y tú? ¿Te gusta ser famosa? Sí, sí, tú estás. Sí, sí, sí. ¿Ensayas lo que vas a decir cuando vas a hacer una llamada de teléfono? A veces, a veces por la ansiedad social. ¡Guau, qué atractivo! ¡Chadone! ¿Tú ensayas lo que vas a decir cuando vas a hacer una llamada de teléfono? En general, no. Pero sí que, además, en mi cabeza pienso bien lo que voy a decir antes. Voy a decir esto, voy a decir esto... Pues eso es como ensayar, ¿no? Sí, pero es normal. Por ejemplo, si tienes una llamada de teléfono administrativa, pues sí que tienes que probar datos en general. Ok, próxima pregunta. ¿Cómo sería para ti el día perfecto? El día perfecto, para mí, no importaría tanto la actividad, sino más estar con una persona que quiero. Aunque las citas, así de ponerse a jugar o ponerse a ver una serie, me parecen cool. ¿Crees que miramos Netflix juntos? ¿Y para ti? ¿Cómo sería el día perfecto? El día perfecto está complicado porque tengo dos tipos de días. Muchas veces me quedo en casa y todo, pero yo creo que eso es más como con streaming y todo. Son buenos días, pero no son días perfectos. Los días perfectos tendría que ser un viaje con gente que me cae bien y ahí hacer cosas, actividades como, no sé, ir a un parque de atracciones, ir a un karaoke, comer en un restaurante de puta madre. Cosas así. ¿A ti no te gustan los parques de atracciones, no, Ansi-chan? Sí me gustan, pero las atracciones no me gustan. ¿En qué te montas si no te gustan las atracciones? En los tronquitos y nadie quiso montarse conmigo en los pinches tronquitos. En los tronquitos. ¿No te gusta montarte en los tronquitos y mojarte? Siguiente pregunta. Siguiente, siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? No. ¿Y cantaste estando solo? ¿Y para otra persona? ¿Cómo? Ah. Bueno. No pongo tu música al escucharme, por ejemplo. ¿Tienes que la sabes? Yo quiero escuchar. Sí, sí, sí. Mira, tú me hiciste cantar a mí, tengo el derecho de escuchar la canción. Sí, pero yo tenía un regalo. Yo también. ¿Y te pareció feo? ¿Listo, chicos? ¿Estás en el chat? Mis sueños de amor son como el buen vin. Ellos dan de la joie o bien del chagrin. Volando en el camino, todo lo que puedo. Porque no es gratis en la vida. ¡Bien! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¿Te gustó? Sí. Sí, sí, sí. Gracias por decir media frase conmigo. Enumera tres cosas que quieras tener en común con tu interlocutor. Bueno, primero de todo, somos streamers los dos. Hacemos muy buenos deditos los dos. Somos tremendos buenos speedruners de Minecraft. Esa era mi tercera. Tres cosas que tenemos en común, nos gusta Kirby. ¿A ti también te gusta Kirby? Sí. ¿Por qué crees que tengo un poche Kirby? Ah, él no me gusta tanto como tú, pero no sé, yo juego mucho Super Smash Bros, siempre me... No sé si... No, no sé si es un juego Kirby. Es que Kirby es muy bueno. No. Sí. Es como de los peores. Vale, a ti. Ahora tres cosas que no dije que tenemos en común. A ver, los dos estamos guapos. ¡Eh! Lo de Minecraft. Esa cuenta. Esa cuenta. No. Sí, sí. Yo lo dije. Lo pensé antes, lo pensé antes. No, pero yo lo dije primero. Sí, porque quería reservar para tres. Eso se vale. Tenemos un monito en la cabeza, mira. Qué coincidencia. Qué coincidencia, ¿no? Cuenta en cuatro minutos a tu interlocutor la historia de tu vida siendo lo más conciso posible. ¡Oh! ¡Oh! Eso es la mejor pregunta. Vale, nací el 14 de noviembre de 1996 en una clínica en París. Mis dos padres son franceses. Es que van a ser graciosos porque la única persona perioja de mi familia es mi abuela, además de yo. Así que no tengo ni pares ni hermano periojo. Por si lo tengo de hermano, tiene ocho años más que yo. Mis padres son... Se habían sido escritores de novela, de cómics y todo. Y quizás me dio un poco esta pasión para también el streaming y todo, porque al final es un trabajo bastante independiente y todo, y todo. Y al final hice estudios de física, de ingeniero, porque yo no sabía qué hacer con mi puta vida, la verdad. Empecé con jugar Call of Duty mucho. Juego Minecraft, pero juego todos los juegos de Nintendo. Más que nada, soy súper fan de Nintendo, Super Smash Bros. Tengo más de mil horas de juego. Y bueno, entré en la escuela. Al final me gradué siendo ingeniero en energías, aunque es mi diploma general, así que puedo hacer lo que quiero, porque tengo también educación en informática, programación, estas cosas. Pero bueno, mientras yo seguía jugando Minecraft, me creé un canal de YouTube en 2013. Bueno, empecé a tener bastantes suscriptores, porque entré en un equipo PVP de Minecraft español en 2013, donde tenía amigos YouTubers como Contourcine, Criskin o Rubik YT. En febrero de 2020 empecé a hacer lectos todos los días porque Contourcine me inspiró. Y desde entonces hago streams todos los días. En mayo de 2020 me fui de mi trabajo de Nokia, donde estaba ingeniero en telecomunicación, para dedicarme a la vida de streaming y vivía de Twitch y YouTube desde entonces. Luego lo demás es historia. ¡Ah, qué bonito! Yo nací el 29 de marzo. No tengo 16 años, pero el año no lo puedo decir. Pero bueno, desde chiquita mis papás como que nunca tuvieron tanto tiempo para mí, porque siempre eran, siempre se la pasaban trabajando y trabajando. Se la pasaban trabajando mucho y me dejaban como una niñera, una pinche niñera toda culera, que por culpa de ella me pegaron feo una vez. En primaria fue tranqui, casi me saltó algunos años, pero no me dejaron mis papás. También, a ver, luego secundaria se vino lo peor porque conocí el anime, me volví otaku en la secundaria. Siempre era la niña que ocupaba el primer puesto. Porque el colegio me pareció muy fácil. No sé, no me esforzaba nada y solo hacía las cosas y ya pasaba y terminaba ocupando el primer puesto no sé cómo. Hasta que conocí el LOL, pasé del primer puesto al décimo. Me empezaron a dejar de hablar todos mis amigos y fue una época bien horrible del colegio. El último año del colegio fue el peor de todo porque me hacían bullying. Habían un chingo de chismes sobre mí. Habían unas cosas horribles, por lo cual detesto demasiado el colegio. Mis papás me obligaron a estudiar y yo no quise porque ya me había metido en todo esto de los streams y pues de verdad me gusta demasiado. Y entonces me salí de la universidad. Mis papás me echaron de la casa, pero al final no me echaron. Y ya luego de eso empecé a hacer streams y empecé a dedicarme a todo esto y ya te restas historia. ¡Vamos! ¡Hasta una buena! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Don Julio. Shadowne, el día de hoy el Sprint, el Sprint, el Sprint, te trae una serenata muy linda. ¡Eh! ¡Vamos! Shadowne, regálame a tu hermana y préstame a tu hermana. Está hermosa tu hermana. ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sállate la de tu hermana, tu hermana aguanta la colorada! ¡Colorada! 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 ¡Da! 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 ¡Grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Serenata a alguien. ¡Oh! ¿Le puedo dar una serenata a Ansi? Serenata a Ansi. Que sea God, que sea God y que haya Kirby's dentro porque le gusta mucho el Kirby. Dime cinco cosas que te gustan de Ansi y que quieres que estén en la canción. ¡La verga! Uno, Kirby, porque le encanta el Kirby siempre. Segunda cosa, tiene que haber algo sobre el speedrun de Minecraft porque es algo que tenemos en común. Algo sobre sus gafas o sus ojos. A mí me gustan mucho las gafas de Ansi que le quedan re bien, la verdad. Que cantan muy bien, que cantan muy bien, que cantan muy bien. Vale, puedes hacer una referencia a que fuimos a México con muchos amigos y estábamos ahí los dos. Así que puedes hacer una referencia al viaje de México God. Nada más, una última cosa, Shadowone, perdón. ¡Dime! ¿Cómo quieres que se llame la canción? Dame un título, dame un título. Amor colorado. Ansi, esto va muy en serio, así que prepárate. ¿Es qué? ¿Cómo que muy en serio? Hola, ¿cómo estás, Ansi-chan? Esta noche te venimos a cantar. Hemos preparado toda la noche para decirte lo que te tengo que decir. Quisiera ser Kirby para absorber todo ese amor que das a tu comunidad. Eres un ángel, una persona increíble que solamente sabe... No sé rimar, lo siento. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué lindos ojos y qué lindos lentes! ¡Ey! ¡Parece que estoy viendo el sol debajo de esos puentes! ¡Esa rima no tenía nada! ¡No tenía nada que decir! ¡Entonces me voy a la chingada! ¡Qué lindo, qué lindo cuando te veo! Estás igual de linda que las pirámides de Chichen Itza en México Porque fueron a un viaje Y se conocieron allá en los eslams Esto es un amor colorado Let's go Casi casi como el amor cuadrado Ay que bonito Esto es un amor colorado Cada una si ayúdenme dice Esto es un amor colorado Casi como un amor colorado Estoy tan feliz de conocerte Revivieron la música Ansi-chan Te quieres casar conmigo No, no es cierto No, no, no Paramos ahí Increíble Así como un amor cuadrado Y es que estaba bonita la canción Te pudieses levantar mañana con una nueva cualidad o habilidad ¿Cuál querrías que fuese? Buah, organizarme tan bien para hacer más cosas Más dinámicas Salir más de casa ¿Tú? Yo diría que ser más social Un evento que me cuesta mucho socializar Bueno, está bien, mira Lo estás haciendo muy bien hoy Algo que quieras hacer desde hace mucho tiempo Y porque no lo has hecho todavía Quiero hacer mi evento de Minecraft No lo he hecho aún porque hay que hacer muchas pruebas para que sea bueno ¿Tú? Yo quiero hacer un... Estoy planando un evento Wow, qué rápido avanza en la noche Un evento ¿De qué? De IRL Entonces está complejo Porque tengo que reunir gente Tengo que buscar un lugar Y buscar cómo se streamean un lugar IRL Así Algo... Algo... Un evento IRL Qué difícil esto Sí, sí, sí ¿Qué es lo que más valoras en un amigo? La lealtad Sí Que siempre, o sea Tipo, le cuento un secreto y no le diga a nadie Y que, no sé Que siempre pueda como confiar y eso de que en un momento así como triste Puedo escribirle y que va a estar ahí Yo diría la sinceridad quizás Como ser honesto siempre Como que me apoya Me gustan mis amigos que me apoyan Decid de forma alterna ¿Qué características consideras positivas de vuestro interlocutor? Un total de 5 5 características positivas A ver, no sé, siento que eres muy muy sincero Tienes unas vibes todas bonitas Todas de felicidad, de positivismo Me miro bonito, que soy tan cariñoso Me parece bonito Eres entretenida Creativa Eres creativa Me gusta ¿Contas bien y su característica? Sí ¿Eh? ¿No? ¿Ni a 3? ¿Juegas Minecraft 40? Bien Juego bien experience de Minecraft Tienes talento en los videojuegos Vamos a hacerlo así No sé si eres tierna ¿Eres tierna? Tienes todo vibe a ser tierna Pero te conozco y me insultas ¿A ti te gustó la cita, Ansi-chan? No sé, es que pasaron cosas muy random que le sube el... O sea, una serenata ahí de la nada A mí me faltó una serenata para mí Pero ha sido un... No sé, un 8.2 Que faltó la serenata Eso sube Que tengas un lindo recuerdo de esta cita Chao Bye Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches